Me mandaron la foto de esta mariposa que está recopada, así que la voy a hacer en linoleo. Empecé haciendo todo el dibujito y después con esta gubia bien finita empecé a hacer todo el contorno de la mariposa. Luego cambié por una gubia más gruesa y ahora sí a sacar toda la parte más grande, se podría decir. Y yo acá reconcentrada la piba, ¿viste? No sé, es que me copa mucho. De repente me da mucho por una técnica y la hago hasta que me aburre, ¿viste? Y para ir terminando la parte de las alitas, le saqué estos pequeños pedacitos que son los que se ven de color amarillo en la mariposa. Puse la tinta del sello y voy a usar esta cartulina para poner el sellito y ver cómo me quedó. Arranqué la hoja para trabajar más cómoda y después la recorté en varios pedacitos. Acá lo último se me ocurrió pintar de amarillo el fondo, tipo para ver si enganchaba justo donde iba el amarillo de la mariposa, pero medio como que me quedó raro. Pero aguantá porque mirá, se ve copado, se ve bien. Y acá dije, bueno, vamos a hacer con varios colores. Hice uno como con rosadito y otro con azul acá. Ya estaba entregada la arte y dije, bueno, le mandamos para cualquier lado. Quiero que me digan cuál les copó más a mí la amarilla. Obviamente no podía faltar mi firma, chicos. Bueno, así quedaron. Espero que les guste un montón. Bye!